ok amigos muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes estamos iniciando esta transmisión acá desde el estadio Pérez Conejo en Sarchi acá donde en este momento atacaba el equipo del Punta Arenas Junior acá una jugada que sale bien librada la defensa del cuadro de la asociación deportiva Sarchi un gusto un placer saludarles en esta mañana un poco nublada acá en el Pérez Conejo de Sarchi el saludo cordial de quien les habla Florencio Arias quien le estará dando todos los detalles acerca de este juego y también en la parte comercial en mi compañera la profesora Vilma Sánchez muy buenos días profesora muy buenos días para mí es un rato placer estar de nuevo aquí en Sarchi con el equipo para dar su información muy bien ya el encuentro se está desarrollando se están jugando exactamente dos minutos con 30 segundos de esta primera parte el marcador continúa el cero por cero entre los equipos de Sarchi y el equipo del Punta Arenas Junior encuentro iniciando lo que es la octava jornada de este campeonato de la primera división aficionada vamos a brindarles las formaciones de los equipos para esta mañana y tarde el saludo cordial para todos los amigos quienes siguen en nuestras transmisiones tanto dentro como fuera del país para todos ustedes nuestro cordialísimo saludo el equipo visita del Punta Arenas Junior sale a la cancha diciendo una camisa blanca números de naranjas pantaloneta naranja sale al terreno de juego con el número 22 Donald Bermúdez número 18 Juan Félix Fine número 10 Arnold Morales número 19 Pedro Luis Salas número 16 Jan Zúñiga número 12 Brainer Acosta número 2 Henry José Zúñiga número 6 William Ernesto Enríquez número 5 Jonathan Gerardo Espinosa número 8 Rudy Alberto Acuña y número 7 Raúl Moisés Hidalgo la formación del equipo Punta Arenas Junior también con el 17 Kevin Rojas Kevin Rojas es el 11 titular que manda a la cancha el técnico profesor Johnny Morillo Oviedo vamos ahora a la formación del cuadro amarillo pantaloneta verde números verdes de la asociación deportiva Sarchi que es dirigida por el profesor Johnny Cambronero el equipo Sarchiseño sale a la cancha con los siguientes jugadores número 1 Ricardo Gómez número 10 Brian Vega número 4 Gustavo Alvarado número 5 José Luis Quesada número 20 Herbert Santiago Jiménez con la número 6 Javier Steven Carvajal número 17 Kevin Oces 11 Ángelo Hernández con la número 18 Wonder Champantier con la número 3 Carlos Quesada Ávila y con la número 21 Carlos Corrales Díaz la formación de este equipo de la asociación deportiva Sarchi como trío arbitral el día de hoy tenemos al central Ronnie Álvarez acompañado por dos damas línea número 1 Catherine Jiménez y como línea número 2 Nelly Alvarado esos son los actores entonces de este juego de la primera división aficionada del INAFA cuando en este momento ya marcamos 5 minutos de esta primera parte del marcador está 0x0 entre Sarchi y el Punta Arenas Junior el supermercado El Pequeño Super le ofrece promociones todo el año día al padre, día a la madre, bingos millonarios y promoción navideña miércoles y viernes, día de precios bajos en Sarchi Norte, supermercado El Pequeño Super llame para pedidos al teléfono 2454-41-3 bien, acá les contamos también que ya la lluvia se ha hecho presente, está cayendo una ligera lluvia acá a este campo del Eliezer Pérez Conejo que realmente luce en muy buenas condiciones esperemos que el agua no influya mucho en el terreno de juego para presenciar un bonito encuentro acá en el Pérez Conejo de Sarchi también acá en las gradas del Pérez Conejo nos acompaña el señor Mario Muñoz presidente del INAFA, también el secretario del INAFA el señor Julio Barrantes entrevistados antes, previo al juego declaraciones que les vamos a tener a todos ustedes en nuestra cuenta en Facebook ahí ustedes se podrán presenciar lo que ellos nos manifestaron previo al juego entre el equipo Sarchi Seño y el equipo del Punta Arenas Junior entre Naranjo y Sarcero, barro restaurante El Mirador abierto todos los días de 6 de la mañana a 5 de la tarde menú variado, deliciosos desayunos y almuerzos contamos además con venta de productos de zona y souvenir entre Naranjo y Sarcero, barro restaurante El Mirador llame al teléfono 24 54 21 21 bien, vamos a continuar para acá indicarles cuando ya llevamos 7 minutos de esta primera parte donde el encuentro continúa 0x0 entre los equipos de la asociación deportiva Sarchi y el equipo del Punta Arenas Junior Soda Cafetería Rústica venga y disfrute con la familia y entre amigos el delicioso pollo frito hamburguesas, tacos y muchas delicias más Soda Cafetería Rústica estamos en Sarcinorte 25 metros de la escuela central haga sus pedidos al teléfono llamando al SPED 24 54 35 03 bien, tenemos ya 8 minutos de esta primera parte el marcador continúa 0x0 entre el equipo Sarchi Seño y el equipo del Punta Arenas Junior allá manejando el esférico el cuadro del Punta Arenas Junior tratando de llevar peligro a la puerta del marco del equipo Sarchi Seño encuentro pasado por agua el balón se fue allá por la raya lateral para un saque de manos a favor del cuadro blanco del Punta Arenas Junior ya se va a ejecutar lo están haciendo allá buscando a William Ernesto Enríquez allá parecía le cometían la falta sigue el número 10 con el esférico se trata de Arnold Morales el balón se va por la raya lateral para un saque de manos a favor del cuadro de la asociación deportiva Sarchi el supermercado El Pequeño Súper le ofrece promociones todo el año Día al Padre y a la Madre Bingo Millonario y promoción navideña miércoles y viernes días de precios bajos en Sarchi Norte supermercado El Pequeño Súper llame al teléfono 24 54 41 36 para sus pedidos allá el balón estamos en vivo en nuestra página de Ustring Ustring.tv llevándoles la transmisión en vivo acá desde el Pérez Conejo de Sarchi cuando hay tiro libre Ustring allá se va a ejecutar el tiro libre defensores y atacantes en el área sarchiseña para definir este tiro libre cuando ya marcamos 10 minutos se hacen cortes remata el número 2 el balón se va por encima del horizontal remataba potente el jugador Bregner Acosta el balón se fue por encima del horizontal toda la información de fútbol nacional de la primera división liga de ascenso y primera división de aficionadas están en futboleando y más programa de los sábados por internet en su canal Ustring Sarchi online y los domingos no se pierda los partidos de fútbol en vivo en su canal Ustring TV Sarchi online anunció su empresa con nosotros contátenos al teléfono 8821 9620 allá con el esférico Kevin Osses allá entre la defensa del Punta Arenas Junior sale rechazando con toda como haya lugar el defensor Chuchequero envía el balón por la raya lateral para un saque de manos a favor del cuadro Sarchi el equipo amarillo amarillo y verde de la asociación deportiva Sarchi vean que sea José Luis Quezada va a enviar el balón allá al área buscaban a Carlos Roberto Alfaro allá con el esférico ese número 20 Sarchi quien trataba de hacer su remate Gerber Santiago Jiménez el balón ahora en el centro del terreno de juego allá con Gerber Santiago Jiménez envían el balón allá para este 17 Sarchi seño Kevin Ose Ose se mete el balón al centro rechaza por la raya final el jugador del equipo Chuchequero Rudy Alberto Acuña el balón se va al saque de esquina a favor del cuadro de la asociación deportiva Sarchi allá deja que sea Santiago Jiménez quien sea el jugador que ejecute el tiro de esquina y viene balón elevado allá sale el guardameta tratando de rechazar el balón queda en dominio ahora del cuadro del Punta Arenas Junior quien inicia la salida acá por este sector derecho acá con el escérico Kevin Rojas se va el balón por la raya lateral para un saque de manos a favor del equipo Punta Arenas Junior lo va a ejecutar Kevin Rojas ya lo hace el jugador Chuchequero buscando ahí a Rudy Alberto Acuñas Acuña Cometida la falta es tiro libre a favor del equipo Sarchiseño Repuestos RIZ Sociedad Anónima con su propietario Julio Barrantes tiene a la venta respuestos de todo tipo parte de motor suspensión dirección frenos retenedores accesorios entre otros estamos situados en la rotonda de paso ancho 100 metros este sobre radial contigua autodecoración zapote llame para sus pedidos al teléfono 8366 8425 o 8493 8320 bien va a continuar el juego allá con un saque de esquina a favor del cuadro de la asociación deportiva Sarchiva a golpear el jugador Sarchiseño va a venir balón elevado al área ya se elevan defensores del cuadro chuchiquero antes hubo una falta se viene entonces el saque de puerta a favor del cuadro del Punta Arenas Junior restaurante la rumana único restaurante con toda especialidad de comida tradicional rumana platos variados con sabores diferentes e inovilables de rumanía comidas únicas y deliciosas de Transilvania estamos en Grecia 100 metros oeste de la Musmani restaurante la rumana teléfono llamando express 4030 5786 bien estamos en vivo por internet en nuestra página de usring.tv estamos por internet ahí es la transmisión que les estamos desarrollando a todos ustedes en nuestra página por internet usring.tv salchí online que estamos transmitiendo este juego entre el equipo salchiseño y el equipo del Punta Arenas Junior transmisión que también usted la podrá observar en diferido en nuestra página en youtube en horas de la tarde y también en facebook en twitter estaremos subiendo en horas de la tarde este juego para que usted si no lo pudo presenciar en vivo lo disfrute ya en forma diferida en horas de la tarde allá se vino un remate por parte del equipo chuchequero el balón se va por encima del horizontal para un saque de puerta a favor del cuadro salchiseño supermercado el pequeño super le ofrece promociones todo el año día del padre día de la madre vincos millonarios y promoción navideña miércoles y viernes día de precios bajos en sarchinorte supermercado el pequeño super tiene a la disposición llamando al teléfono 24 54 41 36 para sus pedidos acá les contamos que cae la lluvia de mayor intensidad en los últimos minutos es un poco más fuerte la lluvia cuando ya marcamos 16 minutos de esta primera parte 16 minutos el marcador continúa 0 por 0 entre el equipo de la asociación deportiva Sachi y el equipo del punta arenas junior allá lo intentaba el cuadro el sarchiseño balón que es rechazado nuevamente José Luis que sabe enviando balón a área sale el defensor porteño despejando balón que le queda a Gustavo Alvarado Brian Vega trataba de servir allá buscaban a Steven Carvajal se viene en contraataque el cuadro del punta arenas junior manejando el esférico el jugador porteño allá se equivoca en el pase Arnold Morales trataba de filtrar el balón con muy mala dirección queda en poder del equipo sarchiseño que se viene en ataque allá sirven el balón para este 18 Ronder Champantier del equipo sarchiseño el balón se ha ido del terreno de juego y algo muy interesante el día de hoy acá en el Pérez Conejo es que las dos guardalíneas son mujeres por primera vez en encuentros que hemos presenciado acá tenemos la oportunidad de observar mujeres damas en el arbitraque en este encuentro acá en el Pérez Conejo queda suspendido del juego está recibiendo la atención el guardameta del equipo porteño se trata de Donald Bermúdez guardameta del equipo chuchequero soda y cafetería rústica venga y disfrute con toda la familia o entre amigos del delicioso pollo frito hamburguesas tacos y muchas delicias más soda y cafetería rústica estamos en Sarchinorte 25 metros este de la escuela central haga sus pedidos al teléfono 24 54 35 03 muy bien ahora que el encuentro está suspendido conversamos acá con don Ronald Álvarez él es de la comisión de arbitraje para que nos mencione nos comente de esas 12 muchachitas guardalíneas Nelly Alvarado y Caten Jiménez que en el día de hoy las tenemos acá en este juego del fútbol de la primera división aficionada bienvenidos saludos para los amigos que siguen nuestras transmisiones por internet en Sarchin online en nuestra página de Ustream TV bienvenido y saludos buen día aquí en este lindo lugar las dos muchachas que vienen Nelly como y Catherine FIFA las dos ellas están en preparación para el centroamericano en México y por eso las están las estamos mandando a dirigir con la primera del INAFA ellas también ya han dirigido en segunda de ascenso y unas que otras en la primera división ellos van a tener entonces participación en México en Veracruz en México en lo que se viene en este torneo que se va a desarrollar en ese lugar es correcto ellas van a participar allá muy bueno entonces importante este recorrido que les están brindando a estas muchachas para que se vayan de una vez familiarizando para que vayan ellas agarrando más confianza en lo que es el arbitraje señor Salas si correcto ellas vienen también Nelly como y Catherine estaban en Canadá en un curso de la FIFA y ahora por eso les estamos dando la oportunidad estar aquí dirigiendo con los muchachos para que tengan una buena representación del arbitraje costarricense en Veracruz México muy bien bienvenido señor Ronald Salas de la comisión Álvarez don Ronald Álvarez de la comisión de arbitraje que el día de hoy lo tenemos por acá presenciando este juego entre el equipo sarchiseño y el equipo de la asociación deportiva sarchi bien hay tarjeta amarilla ahí para el jugador chuchequero Rudy Alberto Acuña por fingir una falta si lo considera el referee principal señor Ronnie Álvarez cuando se juegan ya 22 minutos de esta primera parte el marcador continúa 0 por 0 entre el equipo sarchiseño y el Punta Arena Soyunio toda la información de fútbol nacional de la primera división liga de ascenso y primera división aficionada están en futboleando y más su programa de los sábados por internet su canal Ustream TV Sarchi Online y los domingos no se pierde los partidos de fútbol en vivo en su canal Ustream TV Sarchi Online anuncia su empresa con nosotros contáctenos al 88 21 96 20 allá el balón abandonó por la raya lateral precisamente donde está esta muchachita Catherine Jiménez como asistente uno ya lo cobró el cuadro de Sarchi el saque de banda el balón que queda en poder del cuadro porteño allá cuando avanzaba el jugador porteño Brainer Acosta resbala y el balón se le va por la raya lateral para un saque de manos a favor del equipo de la asociación deportiva Sarchi ya lo hace José Luis Quesada allá buscan a Carlos Roberto Alfaro Alfaro sirve balón de profundidad allá para este 18 Sarchi se trata de Wonder Champantier el balón se va por la raya final para un saque de esquina a favor del cuadro Sarchi seño el día de hoy acá con una ligera lluvia se está desarrollando el juego también hace frío acá en las gradas del Pérez Conejo de Sarchi allá sale rechazando el cuadro porteño nuevamente el cuadro Sarchi seño enviando balón ahí al área del cuadro porteño se queda con el balón Kevin Oces allá se pita el saque de banda a favor del cuadro del Punta Arenas Junior el supermercado el pequeño super le ofrece promociones todo el año tía del padre tía de la madre bingos millonarios y promoción navideña miércoles y viernes día de precios bajos en Sarchi norte supermercado el pequeño super llame para sus pedidos al teléfono 24 54 41 36 bien balón de profundidad que buscaban allá al delantero chuchequero el balón se va desviado por la raya final para un saque de puerta a favor del equipo sarchiseño preparándolo su guardameta Ricardo Gómez número 1 guardameta sarchiseño quien se ha adueñado del marco sarchiseño ya lleva su buena cantidad de juegos defendiendo el marco del equipo de la asociación deportiva sarchiseño este jovencito Ricardo Gómez recordemos la temporada anterior él estuvo con el equipo de la asociación deportiva sanpedreña quien hizo sus primeras armas en este torneo de la primera división aficionada y para este año es ficha del cuadro de la asociación deportiva sarchiseño y que se ha adueñado del marco sarchiseño los últimos juegos de la primera de la primera vuelta y iniciando esta segunda vuelta Ricardo Gómez defendiendo la cabaña del cuadro sarchiseño repuestos R y Z sociedad anónima tiene a la venta respuestos de todo tipo parte de motor suspensión dirección frenos detenedores accesorios entre otros estamos situados de la rotonda de paso ancho 100 metros este sobre radial contigo autodecoración zapote llamando al teléfono 83 66 84 25 o 84 93 83 20 para sus pedidos ven ahí Raúl Hidalgo trataba de cabecear un balón que le quedaba ahí en el área sarchiseña el balón no pudo hacer contacto y se fue por la raya final aquí está también el ex técnico del equipo sarchiseño también anduvo ahí con San Pedreña profesor Heriberto Herrera acá presenciando este juego entre Sarchí y el equipo del Punta Arenas Junior manejando el esférico el cuadro blanco de Punta Arenas Junior perdían un balón ahí en el centro del terreno de juego le cometen la falta al jugador sarchiseño se va a venir tiro libre a favor de la asociación deportiva Sarchí ahí cuando ya se disponía a salir en contraataque el jugador sarchiseño es bajado con falta y se va a cobrar entonces el tiro libre a favor del cuadro de la asociación deportiva Sarchí va a golpear Gustavo Alvarado allá con el esférico Gustavo Alvarado aquí saludamos a un buen amigo al Castro que está acá también en las gradas de este bonito estadio el Pérez Conejo de Sarchí que según lo que conversábamos con el secretario don Julio Barrantes y el presidente don Mario Muñoz andan inspeccionando lo que es en las canchas donde se juegan estos juegos de la primera división aficionada y que pasa con muy buena nota las instalaciones del Pérez Conejo y es que realmente este estadio se lo desea más de un equipo en el fútbol de la primera división costarricense ya que es unas instalaciones donde en otras oportunidades se ha desarrollado no solo el fútbol acá ha jugado el equipo Carmelita encuentros de fútbol de primera división también otros equipos tanto de la primera como de la liga de ascenso han desarrollado estos juegos acá en el Pérez Conejo unas instalaciones que realmente son bastante buenas para lo que es este fútbol de la primera división aficionada de Linafa continúa continúa la lluvia sigue la lluvia sigue la lluvia acá en el Pérez Conejo de Sarchí ataca el cuadro Sarchiseño allá con Wunder Champantier con el esférico allá sirviendo para este número 21 se trata número 21 Carlos Corrales Díaz allá Corrales se fraca en disputa del balón con los defensores del Punta Arenas Junior sale Raúl Hidalgo con el esférico viene Hidalgo a toda carrera trataba de servir el balón hacia adelante sale desviado con muy mala dirección su pase al delantero Chuchequero el balón llegó fácil a manos del guardameta Gómez del cuadro Sarchiseño Soda y Cafetería Rústica venga y disfruta con la familia o entre amigos del delicioso pollo frito Guesas Tacos y muchas delicias más Soda y Cafetería Rústica estamos en Sachi Norte 25 metros este de la Escuela Central haga sus pedidos al teléfono 24 54 3503 venga ya el balón en poder del guardameta del equipo Chuchequero Don Donald Bermúdez guardameta Chuchequero allá con el esférico llega Carlos Corrales agilizar las acciones para que saque de puerta ya lo hace el guardameta del equipo ahí caía el jugador Chuchequero pedían la falta acá los aficionados que vienen acompañando al equipo Chuchequero el referee principal señor Álvarez dice no hay nada en esta jugada queda con problemas el delantero Chuchequero va a recibir la asistencia el encuentro suspendido cuando ya tenemos 31 minutos de esta primera parte el marcador continúa 0 por 0 entre Sachí y el Punta Arenas Junior supermercado el pequeño super le ofrece promociones todo el año día del padre y la madre bingos millonarios y promoción navideña miércoles y viernes día de precios bajos en Sachinorte supermercado el pequeño super llame para sus pedidos al teléfono 24 54 41 36 bien ahí con el número 3 del equipo Sarchiseño ahí así el saque de banda Carlos Quesada Ávila el balón queda en poder allá de José Luis Quesada Quesada pierde el esférico allá en el centro del terreno de juego se viene el cuadro del Punta Arenas Junior sirve en el balón acá para este otro sector buscaban acá a Rudy Alberto Acuña es sorprendido en posición adelantada se va a cobrar un tiro libre a favor del cuadro de la asociación deportiva Sarchiseño ahí mueven el balón para Gustavo Alvarado viene Alvarado cambiando hacia el otro sector buscando allá a José Luis Quesada viene Quesada va a enviar el balón hacia adelante allá rechaza la parte vaca del cuadro de la asociación deportiva Sarchiseño Wonder Champantier con el esférico mete balón al centro allá para Kevin José se venía remate por parte de Carlos Corrales más bien era el delantero quien trataba de tener mayor fortuna en su remate a Marco allá viene el cuadro del Punta Arenas Junior viene para la foto Ricardo Gómez quedándose con el esférico cuando se vino al centro del delantero porteño y de muy buena estampa el guardameta Gómez se quedó con el esférico allá Rudy Alberto Rudy Alberto Acuña con el esférico sirve ahora o servía ahí para este número 19 se trata de Pedro Luis Salas recorta el cuadro de la asociación deportiva Sarchí y ya comienza a dificultarse comienzan a resbalarse los jugadores chuchequeros y sarchiseños en el terreno de juego debido a lo mojado que está el terreno de juego ya comienzan a tener dificultades para mantenerse de pie tanto porteños como sarchiseños debido a la lluvia que se ha dado casi en toda esta primera parte Restaurante La Rumana único restaurante con especialidad de comida tradicional de Rumanía platos variados con sabores diferentes inolvidables comidas únicas y deliciosas de Transilvánic estamos en Grecia 100 metros oeste de la Usmani Restaurante La Rumana teléfono llamando al Express 4030 57 86 bien cuando ya tenemos en el tiempo de juego tiempo de juego 34 minutos 34 minutos de esta primera parte 0 por 0 entre Sarchí y el equipo del Punta Arenas Junior encuentro pasado por agua el día de hoy acá en el Cantón Sarchiseño que el día de hoy está de Manteles Largos hoy se está celebrando un año más del cantonato Sarchiseño hoy 26 de octubre está de cumpleaños el Cantón de Valverde Vega ya cuando se vino un remate a Marco se lo deja bien el guardameta Ricardo Gómez y se prepara para hacer su saque de puerta ya lo hizo balón que queda ya en la parte baja del cuadro del Punta Arenas Junior saliendo con el esférico Kevin Rojas allá Kevin Rojas con Rudy y Alberto Acuña sirven balón acá el equipo del Punta Arenas Junior se viene con el esférico este número 12 se trata de Brainer Acosta ahí queda rechazado por parte de la parte baja Sarchiseña viene el remate de Brainer Acosta se va por la raya final para un saque de puerta a favor del equipo Sarchiseño toda la información de fútbol nacional de la primera división liga de ascenso y primera división aficionada están en futboleando y más su programa de los sábados por internet en su canal Ustream TV Sarchi Online y los domingos no se pierda los partidos de fútbol en vivo desde su canal Ustream TV Sarchi Online anuncie su empresa con nosotros contáctenos al teléfono 88 2196 20 allá trataba de empalmar el balón el jugador Wander Champanthier no logra hacer contacto con el esférico el balón se va por la raya final para un saque de puerta a favor del equipo del Punta Arenas Junior ya hace el saque de puerta el defensor Chuchiquero balón que busca acá Gustavo Alvarado con la marca del delantero Chuchiquero despeja Alvarado entrega balón para Carlos Quesada pierde el esférico Quesada balón para Raúl Hidalgo se venía el remate de Hidalgo es contrarrestado ahí por Gustavo Alvarado nuevamente el balón en poder del cuadro de la asociación deportiva Sarchi allá con el esférico Wander Champanthier no logra dominar el defensor Sarchi Kevin Rojas del equipo Punta Arenas Junior envía el balón por la lateral para un saque de manos que lo va a ejecutar Carlos Carlos Quesada del equipo Sarchi ya se disputa el balón viene Carlos Roberto Alfaro trataba de ensayar su remate llega fácil a manos del guardameta Donald Permúdez quien va a hacer su saque de puerta viene elevado el balón acá traspasando el centro del terreno de juego golpeaba de cabeza Raúl Hidalgo José Luis Quesada rechaza en defensa para el equipo Sarchi se comete la falta por parte del delantero Sarchi se viene un tiro libre a favor del equipo del Punta Arenas Junior Supermercado El Pequeño Super le ofrece promociones todo el año día del padre día de la madre bingo millonario y promoción navideña dos miércoles y viernes día de precios bajos en Sarchi Norte Supermercado El Pequeño Super visítenos llame al teléfono 2454 4136 para sus pedidos bien allá bien allá el cuadro puntalenense con el esférico ahí retrasando la jugada para Kevin Rojas viene Rojas entrega balón para Rudy Alberto Acuña viene centrando el jugador Chuchequero el balón es despejado por la parte baja Sarchi señalamente el balón en poder del cuadro Chuchequero ahí pierde el balón el jugador porteño y sale en contraataque el cuadro de la asociación deportiva Sarchi allá lo busca Kevin Oses el balón por la raya lateral para un saque de manos a favor del cuadro Sarchi señal allá Carlos Roberto Alfaro le puso la plancheta al jugador puntalenense y se gana la tarjeta roca Carlos Roberto Alfaro roca directa para Carlos Roberto Alfaro todo eso pasa en 39 minutos de esta primera parte se va a quedar con 10 jugadores el cuadro local de Sarchi expulsado al minuto 39 Carlos Roberto Alfaro le dejó la plancheta ahí cuando se disponía a despejar el jugador porteño que queda ahí resentido en el terreno de juego encuentro suspendido soda y cafetería rústica venga y disfrute con la familia o entre amigos el delicioso pollo hamburguesas tacos y muchas delicias más soda y cafetería rústica estamos en Sarchi norte 25 metros este de la escuela central haga sus pedidos al teléfono 24 454 3503 venga ya está recibiendo la atención el jugador del equipo del Punta Arenas Junior aquí cuando vemos abandonando el terreno de juego el jugador Sarchi salchiseño expulsado Carlos Roberto Alfaro de una brillante temporada el año anterior a una temporada no tan brillante este año solo un gol acumula Alfaro en la temporada y sale expulsado al inicio de esta segunda vuelta dejando al cuadro Sarchi seño diezmado con 10 jugadores y por jugar toda una segunda parte allá se va a reanudar el juego he sacado el jugador porteño para que reciba la atención fuera del terreno de juego y se reanuda el juego allá tocando el esférico el cuadro de Punta Arenas Junior allá rechazando dejando atrás balón para Rudy Alberto Acuña Acuña va a cambiar para Kevin en rocas saca por este sector derecho rocas deja para Raúl hidalgo llega a la marca wonder champantier enviando el balón por la raya lateral para un saque de manos a favor del equipo chuchequero ya lo ya lo hace Kevin rocas buscaban acá a este número 10 se trata de Arnold Morales el balón se fue por la raya lateral viene Carlos quesada quesada perdiendo el balón entregan ahora para Raúl hidalgo viene gustavo alvarado para santiago jiménez santiago jiménez deja balón para jose quesada quesada buscaba ya a kevin oses va a llegar oses Arnold también el 18 se trata de juan félix fain el balón por la raya final para un saque de manos a favor del equipo del puntarenas júnior se va a cobrar allá el saque de manos lo hizo fain allá rechaza oses nuevamente el balón en poder del cuadro chuchequero viene gustavo alvarado allá perdía el balón lo entrega alvarado al guardameta rechaza el guardameta gómez el balón en poder de jose lis quesada deja para santiago jiménez va avanzando jiménez se resbala pierde el esférico ahora alno le zamora con el esférico allá vuelve a recuperar santiago jiménez y buscan acá por este sector derecho en relación al ataque sachiseño donde llega wonder champantier enviando el balón por la raya lateral para un saque de manos a favor del equipo porteño repuestos R y Z sociedad anónima tiene a la venta repuestos de todo tipo parte de motor suspensión dirección frenos